En estas condiciones, hace años y años, que yo intento ejercer mis derechos laborales, de expresión y de toda índole. Incluso, ¿cómo vas a hablar de relaciones afectivas cuando vulnerás toda privacidad de este mundo? ¿Ustedes se dan cuenta del grado de invasión que estamos hablando? Mmm, es un poco jodido, ¿no?